El DNP y gobierno departamental sostuvieron el primer consejo directivo del año para el contrato Boyacá Bicentenario, histórica inversión que proyecta progreso y desarrollo para el departamento, escenario donde se expusieron aspectos como el avance financiero, cierre del Plan Acción 2017 y propuesta de ajustes presupuestales realizadas por el departamento. Después de hacerle una revisión a este contrato bicentenario, podemos decir que tenemos un avance de ejecución, que ya proyectos que están en ejecución de 75.289 millones, en etapa contractual 254.714 millones, viabilizados 88.664 millones y seguimos avanzando en el resto de los proyectos que también dependen de los ministerios y de las sectoriales. Se está avanzando a un ritmo importante, por supuesto hoy hemos tomado acciones para poder acelerar en las tareas que se tengan pendientes y el objetivo es que antes de terminar este semestre podamos tener la mayoría de los proyectos ya en ejecución, con el objetivo que el nuevo gobierno pueda ya llegar a revisar una nueva tarea de inversiones y que las inversiones que se han pactado con el gobierno del presidente Santos ya estén totalmente contratadas y que se encuentren en una etapa de ejecución. Bueno, agradecerle al doctor Santos, al DNP por el trabajo que se ha desarrollado el día de hoy y ya hemos hecho algunas modificaciones de proyectos que han sido recientemente aprobados como el proyecto de Badondo Labranza Grande, como los proyectos de Pisba, Paya, Pajarito y Paya y los proyectos que se están desarrollando en este momento en el departamento que ya han sido aprobados en los OCAD. Y se ha dispuesto un cronograma para que los proyectos que han sido aprobados en OCAD pues se puedan hacer rápidamente contratados para ejecución. El contrato Boyacá-Vicentenario pretende mejorar la calidad de vida de habitantes rurales y urbanos mediante la competitividad y la generación de condiciones de sostenibilidad del territorio. ¡Gracias por ver el video!